Saludos queridos telenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela brasileña, Chocolate con pimienta. Recuerda que puedes ver y descargar de la página webdanfra.com esta y otras novelas. Accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. Hemos vuelto, así es, tenemos los mejores resúmenes en todo, y si quieres comprobarlo, solo basta con ver detenidamente el video que hemos preparado para ti. Vamos, mantente atento. Esta novela tiene cargada de venganza, comedia, romance y todo aquello que te gusta. Entonces es bueno que la veas con nosotros. La historia nos cuenta la vida de una joven humilde, dulce y de buen corazón, que pesa las dificultades de la vida, se convierte en una poderosa mujer con mucha sed de venganza. Esta mujer se llama Ana Francisca, apodada Anina. Ella vive junto a su padre, trabajando sin parar hasta que un día negro y muy lamentable, pierde a su padre pues lo asesinan. Sin nadie más, Anina decide viajar a Ventura para buscar la última familia que le queda. Ventura es una ciudad ficticia de Brasil, en donde se va a desarrollar esta narración en escenas tan maravillosa. Ventura tiene como fuente principal de economía una fábrica de chocolate, la cual será parte de nuestro día más adelante. Anina se va para allá a trabajar, no teniendo otra opción, y en la fábrica conoce a Danilo, un hombre de buena familia que la amará muchísimo, pero se dejará llevar por Olga, una mujer que, desde el primer momento, al conocer a Anina, le creará muchos problemas en su vida. Anina a su vez conocerá a Ludovico, un joven dueño de la fábrica, que le ayudará en todo. Ella se casa con este hombre para que el hijo que espera de Danilo tenga un padre y se van lejos a disfrutar. Ludovico muere, dejando a la joven temerosa a cargo de la fábrica, oportunidad que debe aprovechar para vengarse de todas las maldades que le hicieron. Hemos culminado y solo podemos animarte a descargar esta producción que tiene mucho para ofrecerte. Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por Danfra.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.